Bienvenidos a esta sesión que no deberíamos de perdernos sobre ECGs, que no deberíamos de olvidar. Yo soy el doctor José Manuel Rubio, de la Fundación Gémenes Díaz. Tengo el placer de comodular esta mesa con el doctor Bazán, que dentro poco trabajará en el capital de Canruti, en Badalona. Y tenemos además el placer de contar con cuatro expertos en el mundo de los ECGs, que nos van a contar cosas que creo que van a ser muy interesantes. Empezamos con el doctor Pastor, del Hospital de Getafe de Madrid, que nos va a contar ECGs que no podemos olvidar entre cargas de QRS estrecho. Mientras el doctor Pastor va preparándose, solo comentaros que en el programa, al lado de la sesión, tenéis un código QR que podéis introducir en el móvil para realizar preguntas. Esa timidez que tenemos todos de hacer preguntas en público y tal, la podéis vencer sencillamente lanzando preguntas a través de este sistema que nos llegan aquí y que nosotros transmitiremos a los ponentes. Bueno, pues buenas tardes a todos. Sé que estáis cansados porque llevamos un día largo. Muchas gracias a la organización de Ritmo 18, José Manuel, Víctor, por participar en esta mesa de los electrocardiogramas inolvidables en las taquicarias de QRS estrecho. Y verdaderamente, ¿qué es lo que a mí me importa cuando tengo una taquicaria de QRS estrecho? Pues el ritmo y la frecuencia del QRS, por supuesto, caracterizar a ese QRS como estrecho de verdad, ver si localizo alguna actividad auricular y correlacionarla con el QRS y todo eso contextualizarlo en los antecedentes de mi paciente y en la tolerancia clínica de la taquicardia. Si yo digo QRS estrecho, lo que estoy diciendo es, o estoy asumiendo algo que mide menos de 120 milisegundos, estoy diciendo que estoy por encima de la bifurcación del GIS, esto es lo que nos dicen los libros, y si considero que el tejido auricular es el único necesario para mantener esa taquicardia rápidamente, en mis algoritmos entra cualquier arritmia auricular, el flúter, la fibración, lo que ustedes consideren, y si el nodo auriculoventricular es necesario para el mantenimiento de esa taquicardia, pues estoy hablando de una reentrada intranodal o por una reentrada por vía accesoria. Lo primero, vamos a caracterizar esa configuración del QRS. Aquí tienen una taquicardia de QRS estrecho, es verdad que tiene un eje un poco extraño, no hay ninguna duda, es un QRS menor de 0,12 segundos, pero fíjense, cuando analizo despacito este electrocardiograma, tengo una figura de disociación auriculoventricular y encima captura de una captura sinusal. Esto no era una taquicardia por encima de la bifurcación del GIS, esto era una taquicardia ventricular, en este caso septal. Lo siguiente que tengo que evaluar es eso de la regularidad del ritmo. Está claro que cuando tengo un ritmo irregularmente irregular, pues como es esta figura típica de una fibración auricular, que yo creo que todos reconocemos, es bien distinto de un ritmo como este, donde lo que tengo es un ritmo regularmente irregular. Y automáticamente lo que tengo que pensar es que algún tipo de arritmia auricular organizada se está conduciendo a los ventrículos con un patrón característico a través del nodo, como era el caso de esta taquicardia auricular, con un Benkeback 4-3. Pero a veces puedo ver electrocardiogramas con muy poquita definición. Una definición auricular escasa, donde sigo viendo regularmente irregular el patrón del QRS, y si analizo con detalle este trazado, a veces correlacionando aurículas con ventrículos, puedo identificar patrones curiosos que el nodo agude a veces nos presenta, como este caso, de dos niveles de bloqueo en el nodo, uno superior con bloqueo 2-1, y un bloqueo inferior con Benkeback 2-3, perdón, 3-2 o 4-3 de vez en cuando. Luego, la irregularidad no es diagnóstica de fibrilación auricular. Estas son curiosidades, para que las tengamos presentes. Pero si tengo que considerar la taquicardia de QRS estrecho, la regular, la que muchas veces nos encontramos de manera sistemática, pues intento ver la P, si se ve, si no, tendré que poner en marcha todos mis mecanismos de masaje, el seno carotídeo, poner adenosina, con las respuestas que todos ustedes ya conocen y que yo no voy a entrar a discutir. Y lo primero que puedo analizar es si tengo más aurículas que ventrículos. Si eso es así, lo que tengo es, desde luego, una arritmia auricular, la más frecuente del flúter auricular, el patrón electrocardiográfico del flúter auricular, una taquicardia auricular, mucho menos frecuente una taquicardia intranodal, pero podría darse el caso. Y si no es el caso de más aurículas que ventrículos, lo que tengo que hacer es analizar la relación entre el QRS y la actividad auricular. Eso me va a dar dos tipos de taquicardia, la taquicardia de RP corto, que cuando es excesivamente corto, a veces tan difícil de poder diferenciar ese RP, pues me voy a encontrar generalmente con las taquicardias intranodales. Cuando el RP corto lo que hace es modificarme el segmento ST o la onda T, pues ahí puedo tener cualquier mecanismo de taquicardia. Y estas taquicardias raras del RP largo, de RP mayor que PR, generalmente más frecuentes como taquicardias auriculares, aunque algunos otros tipos de mecanismos raros que ahora comentaremos pueden estar presentes. Si yo tengo una frecuencia auricular alrededor de 300 latidos por minuto, acompañado de una frecuencia ventricular de 150 latidos por minuto, muy probablemente lo que tengo es un patrón electrocardiográfico que denomino como flúter auricular conducido de esa manera a los ventrículos. Y este es el primer electro que me gustaría que se quedara para siempre. Es decir, el flúter auricular común, la arritmia auricular organizada más frecuente, con ese patrón característico de ondas negativas en diente de sierra, en cara inferior, positiva en V1 y en V6 negativo. Realmente, cuando yo tengo esta morfología en el electrocardiograma, casi estoy autorizado a decir que aquello es una reentrada antihoraria en aurícula derecha. A veces, en un 10% de los casos, el giro puede ser inverso, dando ese aspecto de onda positiva en derivaciones inferiores, la W en V1. Y esto es importante que en nuestras sesiones clínicas digamos que este patrón y solo este patrón, es decir, cuando cumple estas características, estamos delante de una reentrada antihorario ismo dependiente en un porcentaje muy alto de los casos. Porque realmente, si yo con este electrocardiograma lo identifico de esta forma, puedo predecir cuál va a ser el tratamiento de esta arritmia. Fíjense, si yo digo flúter auricular, pero lo que me encuentro son otras morfologías. Ondas de muy difícil clasificación. Ondas positivas, ondas negativas raras, que no sabemos si ponernos de acuerdo, de bajo voltaje, líneas isoeléctricas. Lo que debemos decir es, tengo un flúter auricular atípico. A lo mejor un patrón de onda de taquicardia auricular. Y será el estudio electrofisiológico el que me dirá cuál es el mecanismo de esa taquicardia. Me puedo encontrar taquicardias auriculares focales derechas o izquierdas. Me puedo encontrar todos estos patrones electrocardiográficos que representan macro reentradas. Que fíjense, pueden corresponderse con muchos mecanismos de circuitos electrofisiológicos en las aurículas. Y que solo el estudio electrofisiológico nos dará la clave. Muy en relación con esto, pueden aparecer estas taquicardias tan horribles, con este aspecto tan abigarrado. Y que lo solemos encontrar en los pacientes con taquicardias auriculares en presencia de fármacos antiarrítmicos. El bloqueo transitorio de la conducción nodal nos revela el patrón electrocardiográfico. Y es eso que se viene a denominar como flúter 1C por lentificación del circuito de la taquicardia auricular conducido 1-1 a los ventrículos. Aquí lo mismo, un paciente con fibración auricular que está siendo tratado con probafenona. Termina, se presenta con una taquicardia con este aspecto tan horrible. Y la administración de verapamil a este paciente revela el mecanismo de la taquicardia que era un flúter auricular común. Lo traigo porque hay que tener, vamos, hay que estar muy sobrado para estar seguro de que esto es una taquicardia a la que le puedes poner verapamil intravenoso sin que te dé así ningún periflux. Cuando la relación entre aurículas y ventrículos es 1-1, pues definimos las taquicardias de RP corto. Cuando la P o la actividad auricular está dentro del complejo QRS o muy pegadito a ella, pues entonces tenemos las taquicardias intranodales comunes. Cuando la actividad auricular se separa, vamos a dar una cifra un poco variable más allá de 140, más menos 140 milisegundos después del QRS, pues sugiere una viacesoria o algún tipo de taquicardia intranodal, de las que veremos luego como lenta, lenta. Y las taquicardias de RP largo, es decir, con una P muy separada del QRS, pues generalmente son taquicardias auriculares o algunos tipos de vías accesorias de propiedades rarotas. Fíjense, las guías clínicas dicen que cuando tú tienes una taquicardia donde no puedes identificar nada de actividad auricular, pues muy probablemente eso sea una taquicardia intranodal. De todas maneras, no apuesten su hacienda y su honor por esta definición porque a veces te puedes encontrar taquicardias como esta vía accesoria y esta taquicardia ortodórmica donde es muy difícil ver una actividad auricular, pero era una vía accesoria izquierda. Si tengo una actividad auricular clavada detrás, encima o muy al ladito del QRS, dando esos patrones tan característicos de las pseudo-ondas, pseudo-S o pseudo-Rs o a veces mucho menos frecuentes pseudo-Qs. Y cuando uno tiene este inicio tan característico y esta terminación tan característica, pues esto es lo que nos va a definir una taquicardia intranodal. Cuando la actividad auricular la tenemos metida en medio de la onda T, pues entonces puede ser una vía accesoria, como en este caso una vía accesoria izquierda, donde la onda T y el segmento ST están con una actividad que puede definirse como la actividad auricular negativa, positiva en V1, bien diferente de lo que ocurre en ritmo sinusal, o en esta paciente que tenía una taquicardia intranodal y que de vez en cuando también se presentaba con esta taquicardia intranodal del tipo lento-lento, donde la actividad auricular, como pueden ver, simplemente modifica el pico de la onda T. Pero a veces nos podemos encontrar en este mismo tipo de taquicardias una taquicardia auricular como era este el caso. A veces, les traigo esto por lo curioso, no por lo frecuente, nos podemos encontrar esta imagen de taquicardia donde la actividad auricular parece que está ahí en medio, justo en medio entre los dos QRS y que es lo característico, o dicen que es característico, siempre será el estudio electrofisiológico el que te dará la clave, pero si tienes la suerte de ver este fenómeno, es lo que caracteriza a una taquicardia intranodal con bloqueo 2 a 1 a los ventrículos. Esto es un fenómeno muy raro con esa imagen tan característica del beso de la chica de Ipanema. Lo verdaderamente importante es que tú veas que esa taquicardia que iba a 120 latidos por minuto, de repente cede el bloqueo a V y entonces se pone justo al doble de la frecuencia que venía. Lo importante en este tipo de taquicardias es si podemos ver cómo termina la taquicardia. Las taquicardias intranodales, como este caso, suelen terminar con una aurícula que no se sigue de QRS, las taquicardias ortodrómicas vuelve a ocurrir lo mismo, solemos tener una P que no termina con el QRS, mientras que las taquicardias auriculares lo característico es que suelen terminar con un QRS que no se sigue de onda P. Aquí les pongo un caso, les pongo otro caso, donde esto sugiere que estamos ante una taquicardia auricular. Este tipo de terminación es así tan contundente, con P o sin P, pues cuando tenemos algunos tipos de taquicardia como las de RP largo, este concepto se nos viene un poquito abajo. Aquí les presento una taquicardia de RP largo donde el intervalo R entre la R y la P están muy separados y fíjense que en este caso se termina sin onda P, sugeriendo una taquicardia auricular como efectivamente así era, una taquicardia auricular de la pared libre de la aurícula derecha y, en este otro caso, una taquicardia de RP largo, era correspondiente a una taquicardia de la aurícula izquierda. Pero a veces nos podemos encontrar estas vías rarotas, como la taquicardia de Cumel, con vías accesorias de localización septales o paraceptales, donde característicamente ya el primer latido de la taquicardia, como pueden ver aquí, ya desde un latido sinusal empieza la taquicardia, dando esta característica imagen de RP mayor que el PR y que, perdón, cuando presenta este patrón de inicios y terminaciones bruscas, pues es muy sugerente de esta localización. Aquí ven, de nuevo, esto es una vía accesoria y, sin embargo, la taquicardia termina sin P. ¿Por qué? Pues porque en este tipo de taquicardias el brazo débil del circuito en realidad no es el nodo, sino es la propia vía accesoria. A veces podemos encontrar hasta vías izquierdas con un comportamiento de tipo Cumel, como era este caso, una taquicardia de RP largo y, en cambio, se trataba de una vía accesoria. Porque está en todos los libros la taquicardia intranodal de la forma no común, clínicamente es muy difícil de verla y, como pueden ver, nos va a dar un patrón de RP largo que es prácticamente, electrocardiográficamente, muy difícil de diferenciar de una taquicardia de Cumel. Realmente lo que tiene mucho efecto o lo que es importante es cuando uno está en urgencias, le llega un paciente con una taquicardia de estas características y espontáneamente nos desarrolla un bloqueo de rama. Realmente cuando tú tienes una taquicardia de QRS estrecho, que se lentifica cuando tú le pones, cuando el paciente desarrolla un bloqueo de rama, eso te permite y te autoriza a decir que el paciente tiene una taquicardia ortodrómica por una vía accesoria ipsilateral al lado de bloqueo. Y además no solamente te dice que tiene una vía accesoria, sino que la vía accesoria participa en el mecanismo de la taquicardia. En este caso, un bloqueo de rama izquierda que correspondía con una ortodrómica por una vía de pared libre izquierda. Lo mismo, al revés, un paciente que en bloqueo de rama derecha, cuando la taquicardia se pasa a ser de QRS estrecho, se acelera, lo que nos está indicando es que este paciente lo que tiene es una taquicardia ortodrómica por una vía de pared libre derecha, simplemente porque en una taquicardia ortodrómica el gis-pur-kinge forma parte esencial del circuito de la taquicardia. Si tú modificas las propiedades de conducción al gis-pur-kinge, vas a modificar el circuito de la taquicardia. Nada que ver con lo que puede ocurrir en una taquicardia intranodal, donde el bloqueo de rama, que sea derecho o izquierdo, no tiene ninguna influencia, puesto que el circuito de la taquicardia va a estar muy lejos de ese sistema gis-pur-kinge. Simplemente traía esta imagen por lo curioso que puede ser. Por poner adenosina no pasa nada. Bueno, es verdad, todos tenemos costumbre de poner adenosina. Aquí terminamos una taquicardia, aparece latidos anchos que sugieren que aquello es prescitación y bien por la adenosina o bien porque los planetas se alineen y un estrasisto le caiga donde tenga que caer, entonces el paciente va y te desarrolla una fibrilación auricular prescitada, precisamente porque tiene un Walsh-Parkinson-White de base y tú le has dado un fármaco que en algunos casos puede favorecer este tipo de alteraciones. Y finalmente, para concluir, porque la premura de tiempo nos lleva a ello, quería traer a colación el tema de la aberrancia de conducción en las taquicardias de QRS estrecho. Estoy seguro que ninguno de ustedes, cuando ven este electrocardiograma en un varón de 24 años que tiene antecedentes de taquicardia y aparece con esta taquicardia tan espantosa, con QRS abigarrados de diferente anchura, frecuencias que van cambiando, pues saben o casi intuyen que aquello es una fibrilación auricular prescitada máxime cuando el latido estrecho es el RR más corto. La inquietante fibrilación auricular en el VPV, y me gustaría traer una cuña publicitaria, la frecuencia ventricular y el ritmo de FV dependen del periodo refractario de la vía accesoria, no de lo que pase en la conducción nodal a V. Sé que esto puede tener algún punto controvertido, pero me gustaría dejarlo aquí para que me presente el siguiente caso. Aquí tenemos un paciente, puesto que esto era una sesión del electro que no te puedes perder, ninguna duda, esto es un paciente con una taquicardia irregularmente irregular de QRS estrecho, es una fibrilación auricular, es un paciente anticoagulado, que lleva tomando sus beta-boloquientes desde hace tiempo, ningún problema, y que de repente aparece en la urgencia con un electrocardiograma como este. ¿Por qué voy a pensar que esto es aberrancia de conducción? Por mucho tiempo de fibrilación auricular que tenga el paciente y por muchos años que tenga presentes. Esto no es aberrancia de la conducción. ¿Qué aberrancia de conducción tiene este patrón de bloqueo de rama derecha? ¿Qué aberrancia de conducción tiene este comportamiento con las variaciones en el ciclo de la taquicaria? Fíjese que el ciclo más corto es el que es más estrecho. Realmente, esto no era aberrancia de la conducción, era, de nuevo, una fibrilación auricular en Wolf-Parkinson-White. Esto es aberrancia de conducción. Este es el patrón característico, la secuencia largo-corto, que precede durante un ritmo irregular, después de un ciclo largo, la presencia de un ciclo más corto, cambia la refractariedad del Gis-Purkinje, que ya saben que es ciclo dependiente, y entonces se organiza, en este caso, una aberrancia funcional de rama derecha. Lo mismo en este caso. Fíjense cómo los latidos anchos vienen precedidos de un ciclo largo, que es el que va a condicionar ese QRS ancho. Por tanto, me gustaría finalizar esta presentación, donde, con una taquicaria de QRS estrecho, ¿qué es lo que me importa? Afortunadamente, una taquicaria de QRS estrecho siempre es supraventricular. Les he puesto el primer caso, el primer trazado electrocardiográfico, que era una taquicaria ventricular, que es la que todos tenemos ahí guardada, porque en algún momento nos ha planteado un reto. Pero el QRS estrecho me tranquiliza. La verdad es que me tranquiliza y me tranquiliza mucho hasta el punto de que me permite pensar, me permite analizar, ver cómo tengo la actividad auricular, cómo se correlaciona con el QRS. Eso, por supuesto, lo voy a analizar después con el ritmo y la frecuencia del QRS y lo voy a contextualizar en mi paciente con sus antecedentes, sus fármacos, los iones y, cómo no, la tolerancia clínica de esa taquicardia. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Muy aprovechable cada una de las diapositivas. Ha sido un repaso de todos los electros de las sobras ventrinculares, donde cada una de las diapos era para foto. Doy paso a María López Gil, que nos va a hablar sobre taquicardias de QRS ancho. Cuando quieras, María. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, además me ha pisado la mitad de lo que yo tenía que contar, porque ha puesto bastantes de QRS ancho. Y me viene muy bien porque voy un poco mal de tiempo, o sea, que estupendo. Bueno, pues vamos a hablar de las taquicardias de QRS ancho. La verdad es que las taquicardias, estas que tienen un QRS ancho por encima de 120, cuando ocurren en el contexto de la urgencia y tienes que hacer un diagnóstico diferencial rápidamente, pues hay que reconocer que es un diagnóstico diferencial difícil y que en esas circunstancias puede generar ansiedad y frustración, porque en muchos casos realmente es imposible llegar a un diagnóstico. A todos los que se han sentido así, que sepan que ni los más ilustres electrofisiólogos son capaces de diagnosticar el mecanismo de muchas de estas taquicardias simplemente por el electrocardiograma. Vamos a hablar ahora, vamos a ver algunos ejemplos a partir de ahora, que voy a intentar ponerlos en su contexto clínico. Vamos a ir viendo el electrocardiograma y un poco el contexto clínico y viendo cómo los analizamos. Fijaros si es un problema que preocupa el diagnóstico diferencial, que desde hace muchísimo tiempo, fijaros esta publicación, cuando se escribió el signo de Marriott, la diferenciación entre la aberrancia y la aberrancia o la taquicardia ventricular, fue en el año 65, y desde entonces han corrido ríos de tinta, no paran de salir algoritmos, D2, Berekei, Brugada, no sé qué, y ¿por qué salen tantos? Porque ninguno tiene ni sensibilidad ni especificidad suficiente como para poder hacer un diagnóstico. Eso quiere decir que no son útiles, seguramente son útiles, y además ahora tenemos la ventaja de que los tenemos disponibles en diversas aplicaciones y podemos hacer ante un electro un paso rápido por alguno de esos algoritmos. ¿Qué problema tienen los algoritmos? Pues, aparte de la sensibilidad y la especificidad, que aunque en alguno de estos trabajos publicados era muy buena por ese grupo, luego no se ha reproducido eso cuando lo han aplicado los algoritmos otros grupos. Y luego, aparte, es que muchos de ellos se basan en medidas del electrocardiograma, que es imposible hacer en las tiras de ritmo que puedes tener de urgencia a 25 milímetros por segundo, entonces eso es imposible hacerlo. Entonces, tienen una utilidad limitada, que no valgan, pero seguramente no nos van a sacar del apuro. Realmente, tampoco es como para agobiarnos tanto, porque una taquicardia QRS ancho tiene así de manera sencilla tres posibilidades, o es una taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular con aberrancia o con un bloqueo de rama previo, o la tercera posibilidad son las taquicardias preexcitadas. Lógicamente, detrás de cada apartado de estos hay varios subapartados. En la taquicardia ventricular, ¿qué es lo que nos va a condicionar la morfología del QRS? Pues que esa morfología va a depender del punto de salida del posible circuito de taquicardia que haya en el ventrículo o, si es un foco, del foco de taquicardia que haya en el ventrículo. Entonces, el miocardio no se va a activar a través del sistema específico de conducción. A ver, ¿esto tiene cosa? Uy, ¿qué he hecho? ¿Esto tiene para señalar? Ya. Bueno, ya me he liado. Perdón, sigo. Bueno, no tengo para señalar y esto el ratón no va, pero bueno, lo seguís en el primer dibujito de arriba a la izquierda. La activación no es a través del sistema específico de conducción, es a través del miocardio y esa activación es más lenta. Pues una de las características que vamos a ver en la taquicardia ventricular es que el inicio de la activación ventricular va a ser más lenta. Dependiendo de dónde salga, el eje va a cambiar. Por ejemplo, las taquicardias ventriculares son muy frecuentes en los infartos inferiores. La activación vendrá de abajo a arriba. Es muy probable que el eje eléctrico del corazón sea un eje eléctrico superior y superior derecho en muchos de los casos. Si pasamos al segundo apartado, la taquicardia supraventricular con aberrancia, puede ser que el paciente tenga un trastorno de conducción previo. A veces lo podemos conocer y a veces no, pero con bastante frecuencia, como ha comentado antes el doctor Agustín Pastor, durante la taquicardia puede haber un bloqueo de rama. Ese bloqueo de rama no es frecuencia dependiente. Ese bloqueo de rama pasa porque en un momento determinado se bloquea o porque le pillen periodo refractario una de las ramas y posteriormente se mantiene ese bloqueo por una penetración retrógrada de la misma activación ventricular durante la taquicardia. Y eso nos mantiene el patrón de bloqueo de rama. Este patrón de bloqueo de rama casi siempre va a ser un patrón típico de bloqueo de rama, que no nos va a caber muchas dudas. Y luego, por último, está el patrón de las taquicardias precitadas. Las taquicardias precitadas son básicamente las que están a vuestra izquierda. Esquematiza una taquicardia por entrada antidrómica. Vemos el electro a la derecha. Van a ser taquicardias con un QRS muy ancho y muy aberrado. Es una taquicardia que se caracteriza por activar el ventrículo anteriormente a través de la taquicardia y retroalmente a través del sistema específico de conducción. La morfología va a cambiar dependiendo de dónde esté localizada la vía accesoria. Y, por último, a la derecha tenemos la fibrilación auricular o las arritmias auriculares conducidas al ventrículo a través de una vía accesoria. También tiene un patrón muy característico. Nos va a dar una taquicardia de QRS ancho, pero a veces más ancho, a veces menos, y rápida e irregular. Es un patrón bastante reconocible. Fijaros que los algoritmos que hemos hablado antes, algunos tienen una sensibilidad de especificidad de esa actitud en torno al 80%. Y fijaros que las taquicardias ventriculares son el 80% de las taquicardias. Si yo cojo un electro y aboleo, digo que es una taquicardia ventricular, tengo un 80% de probabilidades de acertar. Lo que pasa es que lo que queremos es aprovechar todo lo que sabemos a la hora de interpretar un electro y avanzar y llegar lo máximo posible. En resumen, lo que vamos a ver en un electrocardiograma, ya a la luz de lo que sabemos de cómo se activa el corazón, es el eje eléctrico, la duración de la activación inicial, la transición y la morfología en precordiales, porque eso nos va a decir de dónde viene la activación, si viene de atrás adelante, delante atrás, etc. Y si podemos y si tenemos la suerte de verlo, la relación auriculo-ventricular. Este es un primer ejemplo. Es un varón de 68 años que tuvo un infarto inferior antiguo y consulta por síncope. Fijaros que aquí ya tenemos características que nos pueden ayudar a saber que es una taquicardia ventricular. En AVR, AVR nunca es positivo, porque la activación que viene por el sistema específico de conducción viene de arriba a abajo. Si viene de abajo a arriba, malo. No es que tenga una especificidad del 100%, pero eso ya nos tiene que hacer sospechar, aparte de lo rápido que va. También vemos que el inicio de la activación, hasta la S inicial, es tirando a lenta. Y además vemos esa R monofásica que se mantiene prácticamente hasta V6. Es muy difícil que una aberrancia de rama derecha no haga transición en ningún momento. En efecto, este paciente tenía una cicatriz inferior con una zona de realce tardío en la parte inferoposterior, de realce tardío por cadolinio, subepicárdico, y de hecho se le hizo una ablación por catetería. A la derecha podéis ver el mapa de voltaje con una cicatriz irregular en esa parte posterior del paciente. Este es otro ejemplo. Esta vez es en un infarto anterior. Fijaros cómo las precordiales cambian. La de arriba… ¿Seguro? ¿No tiene esto para señalar? ¿Eh? El ratón no me sale. Ah, sí. Vale, vale. Vemos que tiene un patrón raro de bloqueo de rama derecha en V1 y luego ya es todo negativo. Eso es muy raro para una aberrancia. Y vemos que esta vez la activación, en vez de venir de abajo a arriba, viene de arriba a abajo. Es positivo en 2, 3 y F. Pero si nos fijamos un poquito más, vemos que además vemos unas onditas pequeñas ahí entre los QRS. ¿Lo veis? Eso es la disociación auriculoventricular. Las aurículas van, están debajo su ritmo y está a su bola. Esto no se ve siempre, pero cuando se ve es prácticamente definitivo de taquicardia ventricular. Y en efecto, durante el estudio electrofisiológico, cuando inducimos taquicardia, fijaros cómo coincide ese… Perdón, el ratón es muy fino. Ese, digamos, artefacto con el registro de la taquicardia auricular. Un tercer ejemplo, también un paciente con un infarto inferior. Fijaros que aquí el patrón de bloqueo de rama derecha es más estructurado, nos podría caber la duda. Sin embargo, de nuevo, no tiene transición. No tiene transición y eso no es normal. También viene de la cara inferior. Y el inicio, fijaros en 2, que lento es el inicio de la activación, la primera parte de la activación ventricular. Pero además le hacemos una tira de ritmo y en la tira de ritmo vemos algunos latidos que nos llaman la atención. Que son, están más cercanos, tienen un intervalo más corto y, sin embargo, son más estrechos. Eso es un dato indirecto de disociación AV y lo que nos está indicando son capturas sinusales. El ritmo sinusal está en la aurícula subola y de vez en cuando se cuela al ventrículo y captura la activación ventricular. Eso es un dato inequívoco de taquicardia ventricular. Aparte de eso, pues, otra pista es que una taquicardia de QRS ancho en un paciente con antecedente de infarto será una TV en el 95% de los casos. No siempre, pero casi siempre. Ahora os voy a mostrar dos electrocardiogramas que son muy parecidos y en dos pacientes con un perfil clínico también muy parecido. Fijaros, este electrocardiograma es de un chico de 30 años, varón, sin antecedentes, que consulta por palpitaciones. No está ni mareado ni nada. Os voy a poner el electro más grande para que lo veáis. ¿Qué? Para que os mareéis vosotros. Entonces, tiene, bueno, pues, realmente es difícil saber dónde está la R y todo eso, pero, bueno, fijándose se ve, ¿no? Es un patrón de bloqueo de rama izquierda y con un eje inferior. Va muy rápido, la activación inicial no parece especialmente lenta y, bueno, pues, eso es lo que vemos. Y fijaros, este otro paciente que tiene 42 años, es varón también, sin antecedentes y tiene un síncope con un trauma facial. Y tiene este otro electrograma que veis que es parecido, salvo pequeños detalles, pero la activación inicial es igualmente rápida. Tiene un patrón de bloqueo de rama izquierda que hace una transición tardía y punto. Tampoco podemos decir mucho más. Puede ser TV, puede ser una taquicardia con aberrancia. En estos casos está claro que hay que hacer un estudio electrofisiológico siempre. Pues, en el primer paciente lo que vimos en el estudio electrofisiológico era que tenía una taquicardia ventricular de tracto de salida de ventrículo derecho, donde veis ahí en el mapa la parte blanca es la activación más precoz, las pintitas rojas es donde hicimos la ablación. Sin embargo, fijaros que en el segundo paciente, en el del síncope, vemos el registro del estudio electrofisiológico y vemos… A ver si no paso la diapositiva. Vemos que es una taquicardia que viene de arriba abajo, que se está activando el ventrículo por el haz de GIS. Os he puesto la flechica que ya se me ha ido. Bueno, donde pone GIS 2-3, veis una rayita pequeñita delante de la gorda, pues eso es la activación del GIS. Se trataba de una taquicardia por reentrada intranodal de tipo común con un bloqueo de rama izquierda. Entonces, otra pista o algo para recordar es que la tolerancia hemodinámica no distingue el mecanismo de la taquicardia. De hecho, las taquicardias intranodales algunas personas las toleran muy mal por el tema de la contracción simultánea de la aurícula y el ventrículo. Pero que sepamos que eso no nos da demasiadas pistas. Y luego también que el 10% de las taquicardias ventriculares ocurren en pacientes sin cardiopatía estructural. El hecho de que no tenga cardiopatía estructural no quiere decir que no tenga una TV. Hay muchos mecanismos de taquicardia. Fijaros, otro paciente varón, 28 años, sabemos que su hermano lleva un DAI por TV polimorfa y tiene historia familiar de muerte súbita. Así que yo creo que tampoco tenemos que calentarnos mucho la cabeza. Tiene una taquicardia que es más lenta, tiene un inicio en las precordiales muy lento, como que le cuesta activarse por ahí. Y, bueno, pues tiene un eje más o menos normal. Hace una transición muy tardía también. Es una taquicardia con una imagen de bloqueo de rama izquierda, pues probablemente viene del ventrículo derecho. Si nos fijamos también, vemos que ahí hay algo que modifica la onda T del latido previo y que además adelanta al latido siguiente. Y que lo volvemos a ver ahí también, aunque ese parece que no adelanta. Eso nos dice definitivamente que es una taquicardia ventricular. Si después le vemos el electrocardiograma, pues ya sabemos lo que tiene. Veis cómo tiene un electro que tiene unos voltajes muy bajos en derivación de miembros y en V1, V2, V3. Tiene al final del QRS una ondita muy marcada, que es una onda épsilon, que es un dato de displasia ritmogénica de ventrículo derecho. Otra taquicardia de QRS ancho. Este hombre tiene 32 años, no tiene antecedentes, nota palpitaciones, tolera bastante bien la taquicardia. Y vemos que tiene una taquicardia regular, en este caso es morfología de bloqueo de rama derecha, con una R monofásica, desde V1 a V6. Es concordante todo. Es decir, la activación nos está viniendo desde detrás hacia adelante y desde arriba hacia abajo, porque es positivo en V2, V3 y F. Muy poco probable que esto sea una aberrancia. ¿Puede ser una taquicardia ventricular? Podría ser, aunque no tenga cardiopatía. En los pacientes con corazón sano, a veces las taquicardias ventriculares idiopáticas vienen de la zona de la parte alta del anillo mitral y pueden dar una taquicardia como esta. Sin embargo, en el estudio electrofisiológico lo que vimos era que se trataba de una taquicardia antidrómica, es decir, la activación bajando por la vía accesoria, subiendo por el nodo, que estaba localizada en la parte lateral del anillo mitral. Abajo a la derecha podéis ver el electrograma de la prescitación, ¿vale? Se hizo la ablación y ahí se separan la aurícula y el ventrículo. Y una vez interrumpida la taquicardia, claro, antes de la ablación, vemos el electro del paciente y vemos como con esto no hubiéramos tenido ninguna duda de si era una taquicardia ventricular o no. Si sabemos que el paciente tiene electros previos, los miramos y vemos esto, o una vez interrumpida la taquicardia, vemos que tiene una prescitación del libro de una vía izquierda, con una R alta desde V1, porque donde está la vía accesoria hace que el ventrículo se active desde detrás adelante. María, perdón, un minuto. Sí, vale, pues ya voy más rápido. Vale. Bueno, esta la podemos pasar. Esta es una paciente con una taquicardia con imagen de bloqueo de rama derecha y que tiene abajo una pinta muy mala, como si le fuera a pasar algo en la tira de ritmo. Son artefactos. Tiene un bloqueo muy estructurado. A veces en estas taquicardias tan rápidas es conveniente pensar si no puede ser una taquicardia auricular, porque muchas veces el flúter 1-1 o la taquicardia auricular 1-1 es relativamente frecuente y da electros abigarrados. Esta paciente era una taquicardia auricular. Se puede hacer el diagnóstico basalmente con maniobras vagales, pero es imposible hacerlo de otra manera. Este era su electro basal y, aunque era un poco raro el eje, realmente cuando estaba en sinusal el eje era igual de raro. Quiere decir que el electro basal sin la taquicardia es muy importante para el diagnóstico. Este es otro caso de un paciente con 70 años, un infarto antiguo y una revascularización quirúrgica. Este electro es muy fácil de ver. Tiene pocas dudas. Lo ha presentado antes una cosa similar el doctor Agustín Pastor. Y vemos que tiene unas ondas típicas de flúter común y, además, tiene un bloqueo de rama izquierda. En efecto, era un flúter común. Le hicimos una ablación del ismo y, como tres o cuatro semanas después, ingresa en el hospital y nos avisan porque dicen que le ha recurrido el flúter. Tiene una taquicardia que es bastante más rápida. Es parecido al QRS, si no prácticamente igual, pero podemos ver a la derecha que se interrumpe la taquicardia. Tiene un latido sinusal. Tiene como una especie de extra y empieza otra vez. No se trataba de un flúter común, sino de una taquicardia que se da en estos pacientes con corazón dilatado y trastorno de conducción por la rama. Y se trataba de una taquicardia ventricular por reentrada rama a rama, que es un patrón que también interesa tenerlo en la cabeza para reconocerlo. Es un patrón de bloqueo estructurado de rama que se da en pacientes que ya tienen trastornos de conducción. Y luego también otra cosa a tener en cuenta es que los pacientes con cardiopatía estructural también tienen arritmias auriculares y trastornos de conducción intraventricular. Este lo voy a pasar porque ha presentado un caso igual, pero que es importante también indagar el tratamiento con fármacos antiarrítmicos. Esto ha presentado también, me lo ha pisado el doctor Agustín Pastor, ya me las pagarás. Y esto también lo ha presentado, pero bueno, yo creo que es importante hacer hincapié en lo que es el electro, porque esto sí que es un electrocardiograma que no se debe olvidar. Es el aspecto que tiene la fibrilación auricular preexcitada. Y ya estoy terminando, ahora ya sé que sí. Las taquicardias de QRS no tan ancho, que también lo ha presentado el doctor Agustín Pastor, pueden ser justo de 120, un poquito más, un poquito menos. Da una imagen de bloqueo de rama estructurada con hemibloqueo anterior o con hemibloqueo posterior y están relacionadas con un mecanismo de reentrada o de foco que está cerca del sistema Gis-Purkinje, de ahí que sean tan estrechas. Entonces, concluyo que las taquicardias de QRS ancho son un reto diagnóstico con importantes implicaciones clínicas, que tenemos que saber analizar el electro buscando las claves para el diagnóstico, que tenemos que asumir y ser conscientes que en bastantes casos el electro no contiene información suficiente para poder establecer ese diagnóstico, y que es muy importante tener en cuenta el contexto clínico y el electro ya una vez quitada la taquicardia, puesto que son relevantes para ello. Y no quiero terminar sin recuerdo para Forges, que dedicó un montón de viñetas a nuestra profesión, a nuestras profesiones sanitarias, y tampoco quiero dejar de hacer una alusión al Día de la Mujer con este chiste que me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Y además, gracias por dar una vista clínica también a tu exposición. Bueno, también os animo, por cierto, a hacer preguntas online, que luego me daremos la discusión. Y a continuación, doy pasada a la doctora Benito, una palabra de canalopatías. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización por haberme invitado. Yo hablaré sobre el electro en las canalopatías. Comentaros que he planteado la charla un poco pensando, cuando decían los electros que no puedes olvidar, más que presentar casos anecdóticos y muy raros, la he planteado un poco como para presentar casos que nos podemos encontrar en la práctica clínica y que debemos reconocer cuando estamos planteándonos si tenemos delante una canalopatía. Una diapositiva previa sobre las bases moleculares del electro. Porque, como sabéis, las canalopatías son trastornos eléctricos primarios, en los que en principio no hay una cardiopatía estructural importante, y que se deben a mutaciones que producen alteraciones en los canales iónicos, en las funciones de los canales. Muchos de estos canales participan directamente en la formación del potencial de acción. Y esto es una ventaja porque el potencial de acción ventricular se manifiesta directamente en el electrocardiograma. De forma que la primera fase caracterizada por una entrada de sodio en la célula, que es la despolarización ventricular, corresponde al inicio del QRS. Ello va de seguido de una fase más precoz de la repolarización, donde las corrientes de potasio-hito crean esta muesca en el potencial de acción, que se refleja en la parte terminal del QRS y el inicio del ST. Luego tenemos la fase plató del potencial de acción, caracterizada sobre todo por la entrada de calcio, en la que en el electro vemos una línea isoeléctrica, que es el segmento ST. Y, finalmente, la repolarización ventricular propiamente dicha, en la que participan fundamentalmente las corrientes de potasio, y que en el electro se manifiesta en forma de onda T. Esto es una ventaja porque nos permite distinguir o dividir a las canalopatías en función del lugar de todo este proceso que está afectado. Por ejemplo, podemos distinguir los síndromes de onda J, en los cuales el problema estaría en la inicio final de la despolarización, inicio de la repolarización, tendríamos los síndromes QT, en los cuales el problema estaría sobre todo representado en el segmento ST y fundamentalmente en la onda T. Y, finalmente, tenemos una canalopatía que, a diferencia de las otras, no afecta a un canal transmembrana. Por lo tanto, no tiene traducción directa en el potencial de acción ni en el electro de superficie. Esta es la catecolaminérgica y, como ya adelanto, ya veréis, no se manifiesta con cambios eléctricos en el electrobasales. Perdón. Empezaremos por los síndromes de onda J, entre los cuales se encuentran la repolarización precoz y el síndrome de Brugada. Y, básicamente, estos síndromes se producen por diversas mutaciones, el efecto de las cuales, al final, es aumentar esta muesca del inicio de la repolarización ventricular. Esta muesca se manifiesta en el electrocardiograma en forma de elevación del punto J. En función de dónde esté esta elevación del punto J, pues nos encontraremos un patrón de repolarización precoz, en V5, por ejemplo, o un patrón de Brugada tipo 2. Si el trastorno eléctrico es tal que no solo afecta a este inicio de la repolarización, sino que se extiende más allá y crea un gradiente de voltaje a lo largo de la fase de plató, e incluso llega a alterar la repolarización del epicardio, de tal forma que el epicardio se repolariza más tarde que el endocardio, acabamos teniendo, en primer lugar, elevación del ST y, en segundo lugar, aparición de una onda T negativa. Y, también, en función de dónde aparezca eso, podremos encontrarnos un patrón de repolarización precoz o un patrón de Brugada tipo 1. Uno ya puede intuir que, en estos casos, el trastorno eléctrico es más severo que no en los dos primeros. Muy bien, pues, pasemos al primero, al diagnóstico del síndrome de Brugada. Todos sabemos que el síndrome de Brugada se define por un electro tipo 1, es decir, la morfología que clásicamente se llamó COV-type, y que requiere que haya elevación de 2 o más milímetros del ST en una derivación de las derivaciones V1 o V3. Y eso puede ocurrir de forma espontánea, o bien posicionando las derivaciones precordiales en segundo espacio intercostal, o bien tras provocación con fármacos bloqueantes del sodio. Aquí vemos un ejemplo en el cual hemos tenido que hacer uso de las dos estrategias para poder demostrar, finalmente, el patrón tipo 1 y confirmar la presencia de síndrome de Brugada. Porque sabemos que el tipo 1 es el diagnóstico, y esto lo veremos más adelante. Ahora bien, cuando no tenemos un tipo 1, y yo he planteado un poco la charla para que la audiencia, a mano alzada, vaya contestando, yo me encuentro muy habitualmente con casos como estos, es decir, a mí me vienen con estos casos en los que me dicen, Begoña, ¿te lo puedo mandar a la consulta para que descartes si tiene un síndrome de Brugada? Y por eso yo, ahora mismo la audiencia, que me diga cuáles de estos electros son sospechosos de Brugada y cuáles deberían ser referidos para realizar un test de flecaínida. ¿Quién enviaría el primero? ¿El segundo? Podemos alzar la mano libremente. ¿El primero nadie? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿El cuarto? ¿Y el quinto? Vale. Bueno, tenemos bastante bien los conceptos. La verdad es que, en principio, en el primer caso yo juego con ventaja, y esto es porque esto era una cosa que ocurría en el centro donde yo trabajaba antes, que cuando se hacían tiras de ritmo y no electros normales, había un cambio en la configuración de los filtros del electrocardiograma y nos daba estas elevaciones del ST falsas, con lo cual lo primero que tendríamos que hacer es ajustar los filtros del electro y confirmar que estos son correctos. El resto de patrones corresponden todos a patrones R, S, R'. Y entonces aquí vamos a intentar definir un poco cuáles serían los patrones que nos tendrían que hacer sospechar un síndrome de Brugada. En el primer caso, tenemos una R' muy estrecha y de alta amplitud. Esto, en general, es un patrón de R, S, R' benigno y que, en general, se ve con muchísima frecuencia en varones jóvenes y, habitualmente, atletas. No es sospechoso de síndrome de Brugada. En los demás casos, ya tenemos unas R' más anchas con voltaje menor y, de hecho, ya se ha descrito incluso una serie de criterios para definir cuánto de ancha ha de ser esta R', basada en la angulación de la propia R'. Y en lo siguiente lo que nos tendríamos que fijar es si existe lo que se llama mismatch en la duración del QRS. Es decir, si la duración del QRS en las derivaciones V1 y V2 es mayor que en V5 y V6. ¿Por qué? Porque en V1 y V2, o sea, porque el síndrome de Brugada está localizado predominantemente, o es una patología localizada predominantemente en la parte derecha, en el tracto de salida ventrículo derecho, y eso se manifiesta sobre todo en estas derivaciones, pero no en todas ellas. Si trazamos aquí una línea sobre la duración del QRS de estos tres electros, vemos que en este caso no existe mismatch, además hay una onda P negativa previa, este es el electro típico de un pectus excavatum y, por lo tanto, nada. Y entre los otros dos de aquí, bueno, pues claramente en este de aquí vemos que hay ondas T negativas que se extienden casi hasta V4 y hay una muesca final que ya la he cogido que estuviera bien pegada al QRS para que fuera un poquito más parecida a una R'. Esto sugiere que es una displasia y, por lo tanto, el único electro realmente sospechoso de síndrome de Brugada de todos los que nos han planteado es este, y este es el que se tendría que derivar a realizar test de fleta. Muy bien, pues ahora os planteo todos estos electros porque ya sabemos que el diagnóstico realmente se establece con electro tipo 1. Seis de estos electros corresponden a fenocopias, seis de estos electros corresponden a síndrome de Brugada verdadero. Para ponerlo más fácil, he hecho que la mitad derecha sea una de las cosas, la mitad izquierda, otras. ¿Quién piensa que estos son síndrome de Brugada verdadero? ¿Quién piensa que estos son fenocopias y que los síndromes de Brugada están en este lado? ¿Nadie se ha mojado demasiado? No os preocupéis, estos electros los he escogido porque se les presentaron así tal cual, pero de forma desordenada, a expertos del tema, entre ellos los hermanos Brugada, Arthur Wilde, etc. Y ellos solo pudieron identificar correctamente el 53% de los casos, en el 53% de los casos, cuál era el electro, ¿correcto? Y si realmente correspondía a un síndrome de Brugada o una fenocopia. ¿Qué quiere decir esto? Que las fenocopias, por cierto, esta es la respuesta, los síndromes de Brugada son estos y esto son toda una serie de fenocopias debidas a miocarditis, descarga adrenérgica, derrame pericárdico, etc. Es decir, las fenocopias, ya lo dice la palabra, copian exactamente el fenotipo del síndrome de Brugada y hasta hoy no tenemos ninguna arma electrocardiográfica que nos permita distinguir una entidad de la otra. ¿En qué nos tenemos que basar entonces? Pues en ver si existe alguna de estas características de la fenocopia. Es decir, que haya una situación, una causa predisponente que además sea reversible, que el electrocardiograma se resuelva una vez se resuelva esa causa subyacente y finalmente, y de gran importancia, una vez resuelta la causa subyacente, comprobar con un test de provocación que este es negativo y que por lo tanto no podemos establecer el síndrome de Brugada tal cual. Y finalmente, cuatro cosas más que tenemos que recordar del electro del Brugada porque no solo se trata de decir tiene un tipo 1, esto es un síndrome de Brugada, hemos acabado. No, tendríamos que intentar llegar un poquito más lejos e intentar establecer si hay algo que nos pueda indicar el riesgo de ese paciente. El criterio que clarísimamente se ha demostrado en todos los estudios es que tener el electro tipo 1 de forma espontánea incrementa el riesgo de arritmias en el seguimiento. Pero además hay otros parámetros que también se han demostrado relacionados con la aparición de arritmias en el seguimiento. Muchos de ellos tienen que ver con trastornos de la conducción, el intervalo PR, especialmente en mujeres, la duración del QRS y uno que parece que promete pero que de momento se ha demostrado en poblaciones pequeñas, que es el intervalo RJ en V1 que básicamente viene a, digamos, reflejar la separación entre la R y la R'. Este patrón superior a 90 milisegundos, esta distancia superior a 90 milisegundos, estaría relacionado con mayor riesgo de arritmias en el seguimiento. El signo de AVR, otro signo que también se ha relacionado con arritmias en el seguimiento, caracterizado por una onda R prominente superior a 3 milímetros en AVR. La fragmentación del QRS, como podemos ver en este electro. La aparición de fibrilación auricular, aunque esto no se ha confirmado en todos los estudios. Y, finalmente, la presencia concomitante de repolarización precoz en las derivaciones inferiolaterales. Hablando de repolarización precoz, pasamos ya a la repolarización precoz y, digamos, en base al último consenso que se publicó en el 2015, la repolarización precoz ahora se define como la aparición de una muesca que se llama notch o un QRS arrastrado, que he traducido, que es lo que habitualmente se conoce como SLUR, que afecta al 50% final del QRS. Ello junto a una elevación del punto J, pico, igual o superior a un milímetro en dos derivaciones contiguas, excluyendo V1 o V3, para no confundir con síndrome de Brugada. La duración del QRS debe ser menor de 120 y luego existe la posibilidad de que haya o no elevación del ST. Estos son ejemplos de QRS SLUR, como se diría, sin elevación del ST y con, y con muesca, sin elevación del ST y con. Muy bien, pues en base a esto, os invito otra vez a que alcéis la mano y que contestéis a cuál de estos electros consideraríais que se trata de una repolarización precoz y en cuyo caso discutiremos si puede ser benigna o maligna. El primer electros, ¿a quién le parece una repolarización precoz? El segundo. El tercero. El cuarto. Y el quinto. Bueno, muy pocos os parecen repolarización precoz. A ver, el primero, no podemos llamarlo repolarización precoz hoy en día, porque clásicamente era lo que se llamaba repolarización precoz benigna, de un paciente joven, etc. Pero se caracteriza este patrón únicamente por elevación del ST. No hay muesca, no hay notch, no hay SLUR, y esos son criterios necesarios para el diagnóstico de repolarización precoz. Por lo tanto, esto sería una elevación del ST inespecífica. El cuarto. Tiene ondas J muy elevadas, muy redondeadas, casi llegan al 50% de la amplitud del QRS. Esto son las ondas Osborne, que se llaman, que se encuentran en alteraciones metabólicas importantes o en situaciones, por ejemplo, como la hipotermia, que sería este caso. Los otros tres son repolarizaciones precoces. El primero corresponde a un paciente que tiene antecedentes importantes de muerte súbita en la familia, y por lo tanto lo hemos de considerar de riesgo solo por sus antecedentes familiares. Y los otros dos son casos de repolarización precoz esporádica. En estos dos casos es donde tendríamos que mirar si hay signos de benignidad, y que vienen marcados básicamente por el ST. Como podemos ver, los signos de benignidad en la repolarización precoz vienen cuando el ST es ascendente y sobre todo si se produce en la localización V3-V6. Este patrón, de hecho, en los estudios que se han hecho en los últimos años, ya se desvincula directamente con el riesgo de presentar muerte súbita en el seguimiento, en estudios poblacionales generales. Mientras que este es el que sigue causando cierta controversia, bueno, preocupación, digamos, porque este tiene una trayectoria horizontal o descendente y sobre todo si aparece en localización inferior o lateral alta, pues también implica un mayor riesgo. Pasamos a los síndromes QT. Recordar que en el síndrome QT largo, pues estos son los tres tipos más importantes producidos por disfunción y pérdida de función del canal de potasio en los dos primeros casos, aumento de la función del canal de sodio en el síndrome QT tipo 3, y ello produce una serie de cambios a nivel de la repolarización que se va a traducir directamente en el electrocardiograma, de tal forma que en el tipo 1 lo que nos vamos a encontrar es una onda T de base ancha, pero que mantiene un voltaje más o menos normal. En el tipo 2 nos vamos a encontrar una onda T típicamente de baja amplitud y también característicamente con muescas. Y en el tipo 3 lo que nos encontramos es simplemente un ST prolongado y una repolarización retardada, pero una onda T de morfología normal. Esto es importante reconocerlo, estos patrones, porque la respuesta a los beta bloqueantes, el pronóstico de estos pacientes, cambia en función de qué tipo de síndrome QT largo tengamos delante. Y en espera del estudio genético es importante al menos tener una idea en base al electro. Recordar simplemente cómo debe medirse el QT. Para ello deben cogerse siempre las derivaciones 2 y V5. Vamos a trazar la tangente de la máxima pendiente de la rama descendente de la onda T y allí donde se intersecciona con la línea isoeléctrica es donde vamos a medir el QT, siempre corregido respecto al RR previo. Aquí veis el ejemplo de un paciente en dos derivaciones, pero es el mismo paciente con un QT corregido muy parecido. Y recordar cuáles son los criterios de normalidad. En la población sabemos que el 99% de los sujetos de la población tienen QTs por debajo de 480 y este es el límite que hoy se acepta para establecer el diagnóstico de síndrome de QT largo. Un QT igual o superior a 480 o que puede bajarse a 460 si existe simultáneamente un síncope cardiogénico. Conociendo esto, invito a que la audiencia responda a cuál de estos electrocardiogramas cree que corresponden a un síndrome de QT largo congénito. ¿Quién piensa que el A es un síndrome de QT largo? ¿El B y el C? Vale, pues para mirar cuál de estos lo es, lo que haremos es mirar derivaciones D2 y V5. Como podemos ver aquí, la solución lo vemos clarísimo. Al medir el QT en las derivaciones correctas vemos que es prolongado en el primer caso con una onda T ancha, seguramente es un QT2, tipo 2. Mientras que en D2 y V5 de los otros dos electros la medición del QT es normal. Por lo tanto, son controles sanos. Pero yo he puesto este electro aquí precisamente porque tienen ondas U prominentes que a veces pueden dar lugar a confusión. Y para repisar un poquito cómo funciona lo de las ondas U simplemente esta diapositiva en la cual explico un poquito cómo funciona esto. Las ondas U son fisiológicas cuando aparecen tras la onda T previa y son de baja amplitud como por ejemplo todos estos casos. En estos casos no deben incluirse en la medición del QT. Pero en cambio son consideradas patológicas cuando aparecen en la rama descendente de la onda T y sobre todo si llegan a tener mayor amplitud que la onda T. Y en este caso sí que deben incluirse en la medición del síndrome de QT. Ahí del QT. Pego. Un momento. Vale. Rápidamente os invito a ahora ¿quién piensa que este electro es un QT largo? ¿El siguiente? ¿Y el tercero? Bueno, el primero corresponde a un QT largo tipo 1 con onda T de base ancha y el segundo y el tercero corresponden. El primero a un control sano y el tercero a un QT largo. Pero un QT largo con una morfología muy específica y es el QT largo tipo 7. Quiero remarcar rápidamente estos dos electros. Este es el control sano y este es el Andersen-Tawil. Los dos con ondas U muy prominentes tras aparición de la onda T son electros característicos y siempre nos han de obligar o nos han de hacer pensar en estas dos posibilidades. O bien un QT largo tipo 7 o bien la posibilidad de hipopotasemia. De hecho, este es un electro correspondiente a un paciente que tenía un potasio de 2,6. La otra cosa que tenemos de mirar es si asocia otros rasgos típicos del QT7, del Andersen-Tawil como los rasgos faciales, etc. Y finalmente ¿cuáles son los factores de riesgo eléctricos en cuanto a síndrome de QT largo? Recordad, arritmias inminentes la alternancia a la onda T, la aparición de bradicardia asociada a bloqueo a V2,1 como en este electro, bloqueo a V2,1 con un QT inmensamente largo en los primeros días de vida y los parámetros que han demostrado poder predictivo de arritmias en el seguimiento básicamente es siempre un QT corregido mayor de 500 que implica peor respuesta al tratamiento o la microalternancia de la onda T. Otras fórmulas matemáticas basadas en la dispersión de la repliarización y el concepto de que cuando la onda T cuanto más baja y más ancha peor todavía están acabándose digamos de definir. QT corto cuatro conceptos repliarización acortada y definido por un QT menor de 340 o menor de 360 en presencia de factores asociados típicamente con ondas T picudas de los cuatro electros el primero quien piensa que es un QT corto el segundo el tercero y el cuarto bueno para no hacerlo muy largo vamos a ir rápido este sería un síndrome QT corto típico con ondas T picudas este sería un síndrome QT corto asociado a fenotipo de síndrome brugada para recordar que puede existir la relación entre estas dos entidades este es un electro trampa es un electro de rata que he puesto aquí y lo he puesto porque porque la rata no tiene fase plató del potencial de acción y es para establecer la similitud de que si no hay fase plató no hay ST y por lo tanto tenemos un electro parecido al del QT corto y este último en el que parece que hay un QT corto pero también lo que alguien podría pensar una repolarización precoz no son ondas Osborne otra vez y esto corresponde a una hipercalcemia en el síndrome QT corto no existen factores de riesgo y en cuanto a la catecola minérgica he comentado que por su definición no va a tener cambios en el electrocardiograma basal pero sí que se caracteriza por la aparición de extrasístoles ventriculares y TV polimórficas característicamente bidireccionales en el ejercicio como en este ejemplo en este caso he puesto tres electros reposo ejercicio progresivo reposo ejercicio progresivo y señora que acude a urgencias directamente con este electro de ellos el único que es una TV polimórfica catecola minérgica es este este volvería a ser el caso de síndrome QT tipo 7 Anderson Tawil con las ondas U prominentes que también se manifiesta por extrasistolia desencadenada sobre todo en el ejercicio y es el principal diagnóstico diferencial a establecer con la catecola minérgica pero esto sin olvidar que aún la principal causa de taquicardia bidireccional si viene sola y viene una señora mayor como en este caso en urgencias es la intoxicación digital por lo tanto concluyendo el diagnóstico de las canalopatías se basa en los hallazgos del electro que habitualmente son basales pero que en el caso de la catecola con la minérgica necesitamos que sea tras un test de provocación así como otras veces nos hemos dedicado a hablar de los test de provocación para intentar desenmascarar electros ocultos de canalopatía etcétera hoy lo que he querido decir es que el electro en sí mismo no es diagnóstico de la canalopatía y que hay causas externas que nos pueden dar fenocopias o electros muy parecidos y por lo tanto hay que tener en cuenta al paciente en su conjunto y finalmente que cuando valeremos un electro de canalopatías hemos de mirar también signos relacionados con el alto riesgo porque pueden indicar que pacientes necesitan un seguimiento más estrecho muchas gracias presentación clara y vidente como sueles hacer doy paso por último al doctor Roberto Matía del Ramón y Cajal que nos hablará de marca pasos y resincronización cardíaca buenas tardes el objetivo de mi presentación es que seleccionar unos electrocardiogramas que podamos considerar representativos del funcionamiento de los dispositivos marca pasos y resincronizadores cardíacos y que sean de utilidad clínica para vosotros la verdad es que en ocasiones los dispositivos hacen cosas inesperadas y todos nos hemos encontrado en algunas ocasiones en los que los electrocardiogramas en un paciente con un dispositivo nos plantea pues un reto diagnóstico no tengo conflicto de interés en esta presentación en primer lugar pues unas electrocardiogramas representativos de lo que son los marcapasos normofuncionantes habrá muchos conceptos que todos vosotros conocéis pero es conveniente también hacer un repaso básico de ellos fijaros que los marcapasos VVI producen estimulación ventricular y detección ventricular pero al estar el electrodo situado solamente en la cámara ventricular no podemos conservar la sincronía aurículo-ventricular fijaros en este marcapasos como el paciente recibe una estimulación ventricular desde apes de ventrículo derecho esto lo distinguimos por la morfología del QRS que habitualmente es morfología de bloqueo de rama izquierda y eje superior izquierdo como veis aquí y veis la actividad auricular del paciente disociada de la estimulación ventricular esto en algunas ocasiones puede producir síntomas y es bueno poderlo reconocer los marcapasos VDD sí que conserva la sincronía aurículo-ventricular sabéis que estos marcapasos tienen un electrodo flotante un dipolo flotante en la aurícula derecha que nos permite la detección de las ondas auriculares de la actividad sinusal del paciente y después se produce un estímulo ventricular si el paciente no tiene conducción intrínseca que conserva la sincronía aurículo-ventricular el marcapasos VDD es un dispositivo en el cual ya tenemos un electrodo implantado en la aurícula del paciente de manera que también podemos hacer estimulación el dispositivo hace estimulación en la cámara auricular fijaros que en este trazado por ejemplo el paciente tiene una actividad sinusal que vemos a la izquierda del trazado y después hay una estimulación ventricular y cuando se produce un enlentecimiento en la actividad sinusal del paciente pues por debajo de la frecuencia mínima de estimulación del dispositivo pues empieza a introducir espigas en la aurícula fijaros en este electro que tiene una cosa particular que hace aquí el intervalo entre las dos espigas es más corto en esta parte de aquí que en esta en ocasiones podemos ver esto en los marcapasos y habitualmente corresponde con impulsos de seguridad cuando hacemos una estimulación monopolar en la aurícula el dispositivo puede detectar en la cámara ventricular el trodo ventricular puede detectar la estimulación en la aurícula y para evitar inhibiciones del canal ventricular pues emite un impulso de seguridad ventricular que habitualmente es más corto que el intervalo AV estimulado que hemos programado en ocasiones pues no sabemos si el electrocardiograma funciona bien porque fijaros este paciente tiene un marcapasos DDD que está estimulando en la aurícula y también vemos estímulos ventriculares pero sin embargo el QRS del paciente es estrecho fijaros que hemos comentado anteriormente que habitualmente cuando tenemos un marcapasos implantado en el ventrículo derecho los QRS estimulados son anchos esto en este ejemplo corresponde a un caso de pseudofusión ¿de acuerdo? la actividad ventricular se inicia antes de la espiga pero es un intervalo de tiempo muy cortito y fijaros que lo que ocurre es que hay un vector inicial a través del sistema de conducción del paciente que es el vector de activación septal y hay un tiempo hasta que la sonda ventricular derecha realmente detecta la actividad intrínseca ventricular del paciente en ese momento produce la espiga de estimulación y ya el resto del QRS es activado por el sistema específico de conducción del paciente es decir que aunque nosotros veamos que hay un inicio de activación ventricular unos 40 milisegundos antes de la espiga no significa que haya un problema en la detección ventricular y esto lo podemos ver con cierta frecuencia se llama pseudofusión en ocasiones los patrones electrocardiográficos que nos dan la estimulación ventricular del paciente no son los esperados fijaros que el otro día en la consulta había una señora que me traía después del implante de un marcapasos pues este electrocardiograma no es el patrón típico de estimulación ventricular derecha fijaros que tenemos en las precordiales derechas unos complejos QRS predominante positivos con morfología de bloqueo de rama derecha y lo que pensé inicialmente es que podía estar implantado pues en el ventrículo izquierdo a través en ocasiones se puede introducir el cable en el ventrículo izquierdo a través del seno coronario de forma inadvertida y estimular desde una vena epicárdica y están descritos casos también de estimulación a través de un foramen oval permeable y que te cuelas en el ventrículo izquierdo y sabiendo que tenía que dar una charla de alteraciones en los marcapasos y pues digo voy a hacerle una placa de toras a la señora ¿qué cosas tenemos a favor de que realmente la estimulación no está en epicardio en este trazado? ¿se os ocurre alguna? fijaros que las fuerzas iniciales son muy rápidas ¿de acuerdo? cuando nosotros ponemos un resincronizador o tenemos una estimulación desde epicardio lo habitual es ver unas fuerzas iniciales muy lentas hasta que se invade el sistema específico de conducción cardíaca que produce una despolarización más rápida del miocardio ventricular sin embargo aquí las fuerzas iniciales son muy rápidas y esto orienta probablemente a que el marcapasos no estaba a través del seno coronario en una vena epicárdica le hice una placa de toras a la señora os he marcado donde yo me esperaría encontrar el anillo mitral y fijaros donde está el electrodo el electrodo está en una localización muy septal probablemente en una paciente que tiene un corazón bastante rotado y que nos puede explicar la estimulación o ese patrón electrocardiográfico tan anómalo en cierta forma no nos parece no nos pareció o no me pareció que realmente estuviera a través del seno coronario del ostium del seno coronario en una vena epicárdica porque tiene una entrada del cable bastante alta y el ostium del seno coronario me lo esperaría en este circulito un poquito más abajo y habitualmente el electrodo entraría por aquí si nos hubiésemos metido en el seno coronario os lo pongo como un patrón electrocardiográfico que no es el habitual otras veces nos asustamos un poco al ver ciertos patrones de estimulación este marcapasos funciona bien fijaros que en este trazado el paciente a la izquierda está en ritmo sinusal hay una actividad sinusal y después hay una espiga de estimulación y una captura ventricular adecuadas el marcapasos es DDD porque aquí tenemos una espiga en la aurícula y después de unos latidos con estimulación ventricular hay unos latidos en los cuales no se emite la espiga ventricular y el paciente tiene conducción intrínseca con un QRS estrechito ¿de acuerdo? todos estos latidos son de QRS estrecho y aquí hay una estimulación auricular que no va seguida de ningún estímulo ventricular ¿este marcapasos funciona bien? pues fijaros que sí sí funcionaba bien aunque nos parezca un electrocardiograma que nos puede hacer sospechar que está habiendo algún tipo de inhibición o de problema es simplemente el algoritmo de búsqueda de la conducción intrínseca del paciente para evitar estimulación ventricular innecesaria que lo que hace es abrir una ventana de búsqueda de la conducción intrínseca del paciente que se abre aquí estos QRS son estrechos y cuando se produce una P que no es seguida de QRS pues el marcapasos recupera su modo de estimulación en DDD y fijaros que aquí lo que hace es también otra vez un impulso de seguridad veis que este intervalo AV entre la espiga auricular y la espiga ventricular es muy cortito eso es un impulso de estimulación de seguridad cuando ha recuperado el modo de funcionamiento DDD ¿de acuerdo? esto lo podéis encontrar con cierta frecuencia son algoritmos para evitar la estimulación innecesaria del ventrículo hay otras veces que los marcapasos hacen cosas también inesperadas por ejemplo en este paciente fijaros que el paciente aquí está en ritmo sinusal y tiene rachas de una taquicardia conducida con cierto grado de aberrancia de conducción por la rama izquierda y que después de la pausa que produce la interrupción de la taquicardia hay un impulso ventricular y otra vez se reanuda el ritmo sinusal del paciente con latidos de pseudofusión veis que aquí hay una espiga ventricular pero no es un QRS ancho es un QRS rechito por lo que hemos explicado antes de la pseudofusión fijaros que aquí la frecuencia de escape es de unos 60 latidos por minuto y acto seguido pues el paciente hace este trazado vuelve otra vez la taquicardia auricular pero aquí la frecuencia de escape del marcapasos se ha subido ya no hace impulsos ventriculares a 60 latidos por minuto sino a 115 esto es una malfunción del marcapasos o está siguiendo la actividad auricular del paciente pues no fijaros que aquí tenemos una P por ejemplo que está disociada de lo que son el resto de las espigas fijaros que aquí no tenemos P aquí sí la tenemos aquí no la tenemos tampoco estos son algoritmos de amortiguación de frecuencia que tienen los marcapasos para tratar de evitar cambios bruscos de frecuencia nos podemos plantear si el marcapasos funciona bien aquí pero si lo está haciendo si lo está haciendo porque lo que tiene activado es un algoritmo que lo que hace es aumentar la frecuencia de estimulación si el paciente si el dispositivo detecta que estamos teniendo una taquiarritmia auricular disfunciones de marcapasos algunos electrocardiogramas que os puedan resultar representativos fijaros este paciente tiene un marcapasos VDD parece tiene aquí una actividad auricular que va seguida de una espiga que no captura el ventrículo aquí hay una actividad auricular que parece que sí que tiene conducción intrínseca actividad auricular con estimulación ventricular capturada y a partir de estos dos latidos siguientes tenemos espigas detrás de las ondas P pero que no producen ningún tipo de captura ventricular esta es una marca un marcapasos que no está capturando en la cavidad ventricular derecha también en la consulta pues me encontré esta señora que tenía tenía inhibición por miopotenciales esto son esta es una paciente que tiene bloqueo V completo como veis aquí la actividad auricular disociada de los escapes ventriculares que son rítnicos y al hacerle maniobras de contrapresión que hiciera le pedí que hiciera fuerza contra resistencia los miembros superiores pues fijaros en el canal de marcas durante la interrogación del dispositivo como haya una actividad de alta frecuencia que es detectada por el dispositivo e inhibe la estimulación ventricular en esta ocasión pues se resolvió programando correctamente la detección teníamos una detección programada en monopolar que sabéis que con cierta frecuencia puede detectar miopotenciales por ejemplo y con la programación en bipolar pues se evitó este problema marcapasos UVVI con pérdidas de captura y detección ¿cómo sabemos si las pérdidas son de captura o detección? fijaros que aquí hay una espiga que debería capturar el miocardio del paciente el paciente está en fibrilación auricular como veis es un ritmo irregular y esta espiga no captura y hay conducción intrínseca aquí y aquí lo que estamos teniendo son problemas de detección del marcapasos el marcapasos a pesar de tener un QRS delante no está viendo la actividad ventricular y está intentando capturar el miocardio ¿de acuerdo? en este latido nosotros lo que sabemos en este latido en concreto es que el marcapasos no detecta no podemos decir que aquí haya pérdidas de captura porque después de este potencial de acción hay un periodo de refractariedad del ventrículo en el cual es totalmente normal que esta espiga no capture ¿de acuerdo? pero sabemos que hay pérdidas de captura por ejemplo por esta espiga que no captura y en otras localizaciones en las cuales ya el periodo refractario del ventrículo se ha pasado tendría que capturar el marcapasos flúter con seguimiento ventricular esta paciente el otro día pues vimos que hacía estas alteraciones aquí tenemos a la izquierda la conducción intrínseca de la paciente QRS estrecho y veis que hay unas ondas de actividad auricular a unos 300 latidos por minuto y una conducción intrínseca pues a unos 75 latidos por minuto porque tiene un flúter con conducción 4-1 y fijaros que de pronto empieza a estimular el marcapasos a una frecuencia que es la mitad de la frecuencia del flúter la sonda auricular tenía problemas de detección ¿de acuerdo? aquí estaba haciendo un correcto cambio de modo y a partir de aquí empezó a hacer problemas en la detección auricular el cambio de modo no funcionó correctamente y a partir de aquí hace un seguimiento de una de cada dos ondas de flúter probablemente a partir de aquí lo que estaba haciendo es un flúter ciego en el cual una de cada dos ondas caen en el periodo de blanking y no son detectadas por el canal auricular dispositivos de resincronización el electrocardiograma básico del paciente muy importante ¿por qué? porque este paciente tiene un bloqueo de rama izquierda de verdad es un bloqueo de rama izquierda con fuerzas terminales muy retrasadas en la cara lateral y es lo que nos gusta ver para predecir que el paciente desde un punto de vista electrocardiográfico puede tener una buena respuesta a la resincronización estimulación biventricular de un resincronizador fijaros se caracteriza porque tenemos cuando estamos teniendo un latido de fusión entre la estimulación ventricular derecha e izquierda el QRS es más estrecho y tiene R iniciales altas en V1 y ondas Q iniciales en 1 y A o L este es el componente de preactivación del ventrículo izquierdo ¿de acuerdo? cuando vemos que realmente el ventrículo izquierdo está capturando y hay un patrón de fusión y el resincronizador está haciendo su trabajo pues tenemos R iniciales altas en V1 y en ocasiones podemos ver inicios de activación negativa en 1 y A o L que es la pared lateral del ventrículo izquierdo cuando la estimulación es únicamente desde el ventrículo derecho ya hemos comentado la morfología característica desde el ápice del ventrículo derecho y cuando la estimulación es únicamente desde el ventrículo izquierdo pues fijaros que hay unas fuerzas iniciales muy lentitas con R monofásicas en V1 y actividad negativa en 1 y en A o L nos está diciendo que la activación viene de la pared lateral del ventrículo izquierdo esto es muy importante durante los seguimientos de los resincronizadores los contadores de eventos de los dispositivos nos van a decir el porcentaje de estimulación ventricular izquierda que el paciente está recibiendo pero no nos van a informar de si realmente estamos consiguiendo una resincronización efectiva desde un punto de vista eléctrico que es lo que pretendemos al final de manera que cuando hacemos revisiones de los resincronizadores es muy importante tener un electrocardiograma de 12 aceleraciones para ver que efectivamente tenemos datos electrocardiográficos de que el resincronizador está funcionando otro ejemplo de estimulación biventricular esta nos la voy a comentar y en ocasiones vemos estas alteraciones fijaros que cuando tenemos una estimulación ventricular izquierda en configuración pseudo-pipolar es decir entre la punta del VI y el anillo del ventrículo derecho podemos tener una cosa que se llama captura anódica esto significa que desde el impulso ventricular izquierdo se está capturando también el miocardio ventricular derecho porque la densidad de corriente en el anillo del ventrículo derecho es suficiente como para producir una despolarización ventricular a ese nivel y eso se caracteriza porque a pesar de que nosotros modifiquemos el intervalo VV el QRS permanece exactamente igual es decir no conseguimos grados mayores de preactivación ventricular izquierda a pesar de programar VVs mayores esta me la voy a saltar y por último os voy a mostrar este caso de una taquicardia que fijaros que la espiga se ve con cierta dificultad pero aquí vemos espigas de estimulación ventricular es una taquicardia a la frecuencia máxima de seguimiento del dispositivo es una taquicardia de QRS ancho con complejos estimulados que va a 130 latidos por minuto y que lo que ocurría es que estaba haciendo una taquicardia en asa cerrada ¿de acuerdo? esto se produce porque el paciente tiene conducción retrograda ventrículo auricular y la aurícula es detectada por el canal auricular y hace seguimiento el canal ventricular hace seguimiento de esa aurícula programando en VVI el dispositivo lo que vemos es que se interrumpe la taquicardia y aparece la conducción retrograda ventrículo auricular si no tenéis un programador esto se puede quitar por ejemplo con un imán poniendo un imán hacemos que el marcapasos deje de seguir las aurículas y podemos quitar estas taquicardias y este es uno de los inicios de este tipo de taquicardias veis que el paciente aquí está en rimusinusal un estrasisole ventricular que tiene conducción retrógrada a la aurícula es detectado por el canal auricular y después se produce un estímulo ventricular que tiene conducción retrógrada y así se perpetúa la taquicardia ¿de acuerdo? esto habitualmente lo que se hace es programar el periodo auricular el periodo refractario auricular postventricular prolongarlo para que estas actividades auriculares retrógradas sean detectadas en refractario y no sean seguidas por el marcapasos y esto es todo lo que os quería comentar muchas gracias aplausos 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 a la audiencia a la audiencia a la audiencia a la audiencia